Damas y caballeros, ¿cómo disfrutar de una paleta Crazy Dips? Paso 1. Agite vigorosamente la paleta dentro de su envoltura. Paso 2. Chúpela y asegúrese de humedecerla en toda su extensión. Ahora, métala nuevamente en su envoltura y mezcle generosamente. Sáquela y disfrute mientras las chispas truenan en su boca. Sabe y se siente delicioso. ¡Salud! Damas y caballitos, ¿cómo disfrutar de una paleta Crazy Pips? De una Crazy Dips, 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 de una Pipsy Dips, de una paleta muy chida. Pásame una. Ahora, métala vigorosamente hasta que se agite como Martini. Te paso 2. Agarra la extensión y chúpala. ¡No, no, no, no! Aguanta, aguanta. Más bien chupa la garra y extiéndela. Ahora, métala generosamente, luego ságesela y también retire la paleta de la bolsa. Ahora, métasela toda en la boca para que le chispen las truenas. Suba y siéntese delicioso. ¡Salud! Damas y vallaqueros, ¿cómo se puede disfrutar de una lapeta Crazy? Como... Pasito, tum-tun. Pasito, tum-tun. Pasito, tum-tun. Pasito, tum-tun. Permiso. Se siente... Yo ya no siento nada. Ni la lengua, ni la boca, ni los huevos.